Nos hemos trasladado hasta la cuadra 19 Mariscal Castilla aquí en el distrito del Tambo. El día de hoy acaban de hallar un cuerpo sin vida de una persona de aproximadamente 45 años de edad al interior de este minimarket Rojas. La información que se maneja hasta estos momentos es que se hablaría de un presunto homicidio y la persona que ha perdido la vida al interior estaría con signos de haber sido acuchillada. Signos de violencia entonces que serían evidentes en su cuerpo. El personal de la División de Investigación Criminal ya está en el lugar realizando todas las diligencias y a la vez también esperando al personal del Ministerio Público para poder darle mayor peso legal. Lamentable suceso aquí en el distrito del Tambo, cuadra 19 Mariscal Castilla. El móvil de este cruel asesinato todavía se desconoce de esta persona al interior de este minimarket. No se sabe cuántas personas pudieron haber ingresado. Si se habla de una sola persona o varias que terminaron ocasionando la muerte de esta persona que tiene signos de haber sido acuchillada. Se viene registrando al personal que ya va a ingresar en unos minutos al interior de este minimarket. No lo conozco pero vivo cerca acá al municipio. ¿Y qué habría pasado? ¿Sabe algo? La verdad la vecina me ha estado comentando que han entrado y una señorita la ha visto ya fallecida a la señora en el suelo. Pero la verdad no se sabe quién lo habrá matado cerca a este lugar. Cuando pasa algo llamamos a serenazgo pero serenazgo no viene. La señora en la mañana yo entré a comprarla. ¿A qué hora más o menos? En la mañana y estaba muy tranquila. La vi muy tranquila la señora como cualquier otro día trabajando. ¿Ella atiende el minimarket? Ella atiende, ella misma. ¿Es ella, la dueña? No, es la inquilina del local. Pero ella es la dueña del margen. Sí, de Megogos. Acá la boticaya Su Farma, al costado han asaltado también. Por dos años. Anterior hubo otro inquilino acá al costado que también ha sufrido otro asalto. Sí, les vienen a comer acá al chifa. La gente sale con el celular, los asaltan y escapan por ahí. ¿Cuál es el nombre de Domi? Y escapan por el municipio mismo. ¿Conocían de Domi, de cariño? ¿Me dicen cuál? Shisha, Shisha. Me conocí a todos. Domi, Shisha. Venía, 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 venía. ¿Cuántos años aproximadamente tiene? Yo tenía 40, sí. 40 años. 40, 42. Todavía que el personal de criminalística no ha ingresado al interior del minimarket para poder recoger las evidencias, como lo hemos venido manifestando, que servirán para este proceso de investigación. Se vienen realizando las tomas fotográficas del exterior de este local. Lo que se ha podido precisar por parte de los vecinos del lugar es que es una persona de aproximadamente 45 años, más de 40 años, conocida como Domi en este sitio. La última hora en la que le habrían visto con vida sería a las 9 de la mañana cuando ingresaron a comprar a este establecimiento, que ella tenía la intención de sacar un préstamo en estos días. Sin embargo, se desconoce el móvil todavía, por el cual lamentablemente la persona terminó perdiendo la vida a causa, al parecer, de haber sido acuchillada. Ha llegado ya el fiscal de turno. Vemos ahí ingresar al representante del Ministerio Público. Una vez ya que él ha llegado, se van a poder realizar las diligencias en el lugar. Lo que se puede constatar también en esta zona es que en Julio Sumar, intersección con Mariscal Castilla, hay una cámara en la parte superior que podrá ayudar mucho en este proceso de investigación. En las declaraciones de algunos de los vecinos han pedido mayor seguridad en esta zona, han precisado que en diversas ocasiones se han realizado robos de celulares cerca al lugar y han terminado escondiéndose por este pasaje, por el pasaje que queda al costado nada más del minimarket roja. De esta manera van a ingresar las diversas instituciones, entre ellos el Ministerio Público, representado por el fiscal de turno, así también personal de criminalística de la Policía Nacional del Perú, que ya se encuentra en el lugar. Las diligencias se van a desarrollar al interior de este minimarket rojas, ubicado aquí, en la cuadra 19 de Mariscal Castilla, en el distrito de El Tamo.